¡Hola gente bonita! Yo soy Reaction y bienvenidos a un nuevo video más de este su canal Reaction Reacciones Espero que el día de hoy se la estén pasando muy muy para que muy bien y se la sigan pasando muchísimo mejor Antes que nada estoy en directo en la página de directos, no lo puedo decir, lo quisiera decir Pero es que si no, de por sí, YouTube no muestra mis videos y si digo esa palabra, pues muchísimo menos Pero si te vas directamente abajo en la descripción, te vas a pasar por el directo Estamos ahí, la verdad es que por aquí dice, faltan 2 horas y 22 minutos para que esto termine Estoy inextensible, es el segundo día que estoy en directo, sin cortar Y aquí dice Lindauer la mejor porque, bueno, ganó un juego y lo tengo que tener hasta el día de mi cumpleaños Que es el 2 de abril, así que la plataforma morada, eso es Y pues nada, estamos en directo, vamos a estar reaccionando a Sanabria Que es un pueblo de Castilla y León Y pues vamos a darle en 3, 2, ay pendejo El primero que se vea, ¿no? Si no va a ser un poco difícil 3, 2, 1 Hola, disfrutones Hola En esta escapada Uy, qué miedo da su cara, ¿no? Hola En esta escapada nos hemos venido a otro de los pueblos más bonitos de España Que es Puebla de Sanabria En Zamora, Castilla y León Zamora es otra de las pocas provincias que nos quedaban Que no habíamos venido a ver en estos casi dos años que tenemos de canarla Así que, otra pica apuesta de viajando a nuestro aire Colonizado ¿O qué? Entonces viajan bastante estos, ¿no? Esta es la capital de toda la comarca de Sanabria Que por cierto, en toda esta zona todos los pueblos son algo de Sanabria Esta zona siempre ha sido muy estratégica Porque estaba, digamos, en esa esquinita Entre Galicia, Portugal y Castilla y León Por eso este pueblo es tan auténtico Está amurallado, está arriba Como una actitud tremendamente defensiva siempre Por aquí pasa también el camino de Santiago Es el camino de Sanabria Tampoco he reaccionado a Zamora, ¿verdad chicos? Si quieren que traiga una reacción de Zamora Pongan en la caja de los comentarios Yo encantado de conocer más lugares De Puebla de Sanabria Que es preciosa por todas las casitas que tiene alrededor La iglesia Y lo que tengo detrás de mí es el ayuntamiento Que es del siglo XV Y son sobre todo súper chulas Las torres que tiene de piedra Mirad qué bonito es el atardecer En la iglesia de Nuestra Señora de la Zogue Es un término que viene del árabe Y significa mercado Justo aquí a las puertas de la iglesia Donde estaba el antiguo mercado medieval En la plaza Como debe ser Enseñales esa portada tan curiosa Sí Custodiando la puerta El pórtico de la iglesia Tenéis a Dan y Eva Que yo deduzco que son estos dos de aquí Porque ella tiene como figura femenina Y en este otro lado Dos apóstoles Y dicen que otra cosa muy curiosa Es que justo en la parte de arriba Hay una cabeza Que está como mirando así para abajo La capilla de San Cayetano Que está al lado de la iglesia También es muy bonita Es del siglo XVII Bajo Barbuda La capilla de San Cayetano Que está al lado de la iglesia También es muy bonita Es del siglo XVII Y estaba dedicada al culto privado Es decir Pues de nobles Y esas cosas que venían aquí Para rezar Las murallas están muy bien conservadas ¿Veis? Son del siglo XII y XIII Este es el río Tera Y como veis Era claramente un pueblo inexpugnable Porque estaba en lo alto De una montaña A mil metros de altitud Y luego con la defensa natural del río Que eso, vamos No hay foso que lo iguale Del castillo hay muchas cosas que contar Pero lo visitaremos mañana Porque ahora está ya cerrado Mirad que bien se ve desde aquí Lo bien conservadas Que están las murallas Y además es que esto Es que dan ganas De hincharte a hacer fotos Todo el tiempo Porque entre las murallas Las casas de piedra Es una fortaleza, ¿no? Básicamente Los balcones de madera Es que no se puede ser más bonito Nos tomamos una cervecita ya, por favor Sí, porque vamos a aprovechar Que aquí hay una terracita Con unas vistas Preciosas Ya estamos disfrutones En la posada de las misas Para empezar es un sitio Bastante romantiquito Recordad que estamos en Zamora Y aquí hay que salirse De los Rivera De los Rioja Y su denominación de vino Es importante Es toro Románico Está buenísimo Por vosotros Tierra de embutidos Y quesos riquísimos Y luego dicen De la cecina de León Pero mirad Esta que pinta tiene Queso mezcla De cabras Semicurado Y de oveja curado Por supuesto Todo quesito Es aquí de Zamora Que ya sabéis Que cada vez que viajamos Nos gusta probar Todo lo local Vamos a tomar Unas tases locales De aquí Que aquí las llaman Cocurriles Pero nosotros Que somos muy listos Sabemos que se llaman Macrolepitas Porque estuvimos Haciendo una excursión Cogiendo setas En Navarra Esta región de Sanabria Está pegadita Galicia Y de hecho Aquí hay una cultura De pulpo Total Esto es un pulpo A la plancha Y lleva un puré De patata Pero que está Como en dos colores Porque uno es el puré De patata normal Y el otro lleva pimentón Que rico Es la cecina Quiero probarlo Pero vamos a tener Que dar un pasito Que rico Que agradable Se ve Mira un miau Esta es la casa Del Abad Y lo que destaca Es el escudo heráldico Que tiene Tallado en piedra En la fachada Que es preciosísimo Soy el de la Aira No me saques Soy la hermana No me saques Esto por favor Misionero Dios Bueno pues por fin Vamos a entrar En el castillo De Puebla de Sanabria Que es del siglo XV Es imponente Porque ya sabéis Que está arriba Como dominando Toda la región Tiene visitas guiadas Y os dejaremos En el post La dirección De la web De la oficina de turismo Para que os informéis De horarios Y todas esas cosas Ah pues perfecto Gracias Cuando esté allá La verdad es que si Pienso buscar Como turistas O sea Visitas guiadas Que me ayuden A conocer un poquito O si hay alguien De Zamora Así que me pueda ayudar Y no tenga problema En acompañarme En enseñarme cositas Pues yo encantado La verdad O sea Uno O cuatro ¿Sabes? O veinte Nos vamos todos No tengo problema Esas vistas Increíbles De toda la región Esas vistas Me gustan bastante Esto Las almenas del castillo Se ve perfectamente La Sierra de la Culebra Y ahí al fondo ¿Culebra? Ese pueblecito Es San Martín de Castañeda Y el lago de Sanabria Está ahí ¿Y qué hace aquí el Cijote? Pues es que se están Llevando a cabo Diferentes estudios Que dicen que Cervantes Pudo nacer En esta región Concretamente En un pueblo Que tiene ese mismo nombre El de Cervantes Y la familia Saavedra Es muy famosa También en toda esta zona Y si queréis Saber más cosas Sobre Cervantes Y sobre el Cijote Tenéis que ver Nuestro vídeo De Villanueva de los Infantes Oye pues muy chula Muy recomendable Aprender un poquito más La verdad es que está Todo súper bien montado Y luego hemos tenido La suerte De que nos ha contado Toda la historia Del Castillo Terén De la oficina de turismo Estamos yendo ahora Al museo De gigantes y cabezudos De Puebla de Sanabria Pues este es el museo De gigantes y cabezudos Que son unas figuras Muy importantes Ay esto ¿Dónde lo vi? No sé si fue En una fiesta De Casilla De Sí Casilla de León O de Cataluña quizá Algo así eh Que hacen un desfile Y eso Pero es que se llama igual Creo que sí eh Es que no sé si es ese O es otro Me estoy confundiendo A ver posiblemente Sean parecidos Como la hoguera de San Juan Y Las fallas ¿No? Algo así Supongo O sea son parecidísimos En diferentes lugares Pero se parecen Igual no se parecen tanto Y estoy Medio Menso Así de bien cuidados Con tanto cariño Con tantas flores Sí Sí, sí Precioso Muy tranquilo Es que En todos los videos Que digo a Charlie Charlie es una persona Que está aquí En directo Siempre que veo Cosas de España Está limpio Todo Todo Y es algo que me flipa Aparte de las construcciones Que el tipo de arquitectura Me gusta bastante En este tipo de pueblos Que suele ser un poco Más calmado Más reservado Quizá Pues también me gusta mucho Y eso Vamos a ver en esta tindita A ver qué productos De la tierra Encontramos A ver Jabones Setas Sina La oveja Bueno disfrutones Pues nos despedimos Aquí de Puebla de Sanabria Que ya habéis visto Que podéis pasar un fin de semana Súper disfrutón No olvidéis que tenéis aquí cerquita El lago de Sanabria El lago glacial más importante de España Para que lo visitéis Ya que estáis por aquí ¿Vale? Sí Y otros pueblecitos Que por esta zona También chulísimos Pero eso lo tendréis que ver En un próximo video ¿Qué? Durante toda la semana Vamos a subir Videos pequeños Y un montón de fotos A nuestro Facebook Twitter e Instagram Sobre Puebla de Sanabria Hemos hecho unas fotos Espectaculares En la web Os dejamos un montón De información Enlaces a Google Maps Para que no tengáis duda Y haceros un poquito Más fácil vuestro viaje Y a lo que quena El turismo de Puebla de Sanabria También muy importante Nos vemos La semana que viene Privadeo Un nuevo video de Viajando a nuestro aire Muy bien Adiós Adiós ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Qué envidia de la buena Me da viajar Con una persona así! Dicho eso O sea Sanabria Me gusta bastante Que está en Zamora ¿Verdad? ¿Está en Zamora? Creo que a Zamora No ha hecho la reacción Y a Castilla y León Creo que sí Pero no he visto Como que muchas cosas Si quieren que reaccione A más cosas así Por favor Pónganlo en la caja De los comentarios Yo encantado Yo feliz Pásate por la aplicación O la esta ¿Cómo dijiste? La plataforma morada Que estoy justamente En directo Está abajo Como dice Directos Y dice ahí Le das Click Ya no sé hablar En la En la Y te va a mandar Directamente para acá Un saludito Vamos a estar más tiempo Por aquí Así que nada Cuídense mucho Pórtense muy mal Y nos vemos Muy pronto por acá Adiós Y nos vemos Y nos vemos Gracias.